Buenos días, buenos días, bienvenidos y bienvenidas mi gente a Somos Inces Radio en esta edición la número ciento ochenta y cuatro. Agradecemos su amable sintonía en nombre del presidente de la fundación de Radio Miraflores, el general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve, en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación general, nuestra querida Sandra Jiménez, en operaciones, Adam Mogollón, y en el control técnico, nos acompañan, por allá, el compañero Leumann. Llegamos a ustedes, como todos los jueves, de diez a once de la mañana, por Radio Miraflores, la voz de la verdad, como señal matriz en la ciudad de Caracas, bajo el dial noventa y cinco punto nueve FM, señal que se expande al resto del territorio por todo el circuito nacional de nuestra emisora. Recuerde que pueden ubicarnos en internet como radiomiraflores.net.be, y en Twitter, ubican la cuenta arroba somos rm noticias, arroba somos rm noticias, en la producción general de Somos Inces Radio, se encuentran Jessica Lugo, Winder Rivero, y Lojina Tobar, en la asistencia de producción, el equipo de asesores comunicacionales del Inces, en todo el país, en la producción, edición y montaje, quien tendrá el placer de acompañarles hasta las once de la mañana, quien les habla, Luis González, certificado de locución número cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y seis. Saludamos con gran aprecio a quienes nos siguen y escriben en las cuentas oficiales del Inces. En Twitter nos ubican como arroba Inces Socialista, y también arroba Somos Inces BZLA, arroba Somos Inces BZLA y arroba Somos Inces Socialista. Recuerden que en Instagram, YouTube y Telegram nos ubican también bajo este mismo nombre, Inces Socialista, y pueden utilizar la etiqueta, la formación técnica es ahora. Les recordamos que todos los miércoles en nuestra cuenta oficial en Instagram, arroba Inces Socialista, habilitamos el espacio numeral Preguntas Tributos Inces, donde podrás elaborar tus preguntas de cuándo, cómo y por qué debes cancelar y declarar los tributos importantes para los contribuyentes de las entidades públicas y privadas que nos sintonizan y quieren conocer un poco más de cómo realizar la contribución al Inces, cómo estar al día con ese aporte destinado a fortalecer la educación técnica profesional en Venezuela. En otra información también tenemos y les recordamos que todos los viernes a partir de las nueve de la mañana, activos allí, activos en la cuenta de Instagram con las preguntas del PNA, si usted que nos escucha tiene una entidad de trabajo y quiere incorporar a los aprendices del Inces, pero no sabe cómo hacerlo, puede escribirnos a partir de las nueve de la mañana, mañana viernes, a partir de las nueve, no se olvide, como les dije, a través de la cuenta, arroba Inces Socialista, en la agenda de hoy, que tenemos preparado en esta edición número 184, en Somos Inces Radio, esta edición bien interesante, la participación de Inces en la conferencia en la en 2021, una conferencia que organiza la Fundación Telefónica Monetar y el Ángel Mundial, y que en el capítulo de Venezuela, pues, le tocó participar a nuestro presidente de Inces, a quien enviamos especiales saludos, Wickelman Ángel Paredes, y para ello, para que nos converse sobre la conferencia en la en 2021, tendremos los dos audios que corresponden, el primero, a la entrevista realizada a la gerente general de la Fundación Telefónica Movistar, Ana María Mancera, y en relación a la cuarta edición de esta conferencia en la en, que realiza, como ya les dije, la Fundación Telefónica Movistar, conjuntamente con la EA University y South Summit, desde el año 2018, en este encuentro, se reúnen expertos internacionales en educación, tecnología e innovación, para reflexionar sobre los retos planteados en el campo del aprendizaje y extraer conclusiones, prácticas en torno al gran debate sobre la educación en la era digital, importante esta edición, porque fíjense que es la número 4, conversando con la señora Ana María, ella da datos allí, muy importante que los invito a estar atentos allí, en este segundo bloque, después de regresar de la pausa musical, y por supuesto, vamos a tener las reflexiones dadas por nuestro presidente, Wickelman Ángel, que también estaremos escuchando en el próximo bloque. Por lo pronto, los invito a escuchar la buena música que tenemos por allí en Radio Miraflores, al regreso, el editorial, las noticias y las entrevistas que tenemos por allí. Volvemos al aire con el editorial del día de hoy. La información, alfabetización, informacional y el tratamiento de datos, la comunicación y colaboración, la creación de contenido digital, ciberseguridad y la resolución de problemas, son algunas de las nuevas profesiones llamadas del mañana, pero que se está haciendo desde el INCES, para fomentar y acompañar este proceso, que nuevos retos representa aprender competencias digitales y adaptarse a los cambios sobrevenidos por la pandemia. Todo esto y más, se habló en la conferencia ENLINE, que en sus tres ediciones anteriores ha contado con más de 300 ponentes internacionales, que ha tenido a más de 50.000 asistentes virtuales y presenciales en de 46 países. Importante mencionar que nuestro presidente del INCES participó en esta conferencia, como anteriormente les indicaba. Así que, bienvenidos a esta edición número 184 de Somos INCES Radio. Luego de leer el editorial, ahora vamos con las noticias. Como primera información, tenemos que fue creado el instrumento de operador de estación bombeo de agua, una validación de instrumentos para la aplicación de pruebas en la especialidad de operador de estación de bombeo de agua. Efectuó el INCES en el estado Trujillo, en las instalaciones de Hidroandes, en Trujillo. Marlene Umbría, coordinadora de tecnología educativa, quien junto al maestro técnico productivo José Araujo, representando al INCES Trujillo, participaron en una mesa de discusión con representantes de Hidroandes para proceder a la creación y validación de un instrumento necesario para la presentación de las pruebas de certificación y acreditación de saberes que otorga el INCES en cada oficio. Recuerden, es importante mencionar los convenios que viene suscribiendo el INCES para la atención efectiva y la recuperación de los servicios básicos, los servicios públicos y, bueno, por supuesto, el Ministerio del Poder Popular para la atención de las aguas. No escapa de ello. Por supuesto que Hidroandes pertenece a este importante ente rector en materia de agua y, bueno, saneamiento también de la misma, para el cuidado y mantenimiento de los equipos que tiene cada una de estas estaciones en todo el territorio nacional. Como segunda información, tenemos que el INCES Mérida certificó a chamberos pesqueros artesanales. En INCES Mérida, el pasado 20 de octubre, con el objetivo de impulsar las actividades económicas y productivas en la población de Palmarito, jurisdicción del municipio Tulio Febres Cordero del Estado Mérida, el INCES inició el proceso de acreditación y certificación a jóvenes chamberos que se dedican a la pesca artesanal. Así lo informó el gerente regional del INCES Mérida, Yenric Roca, quien destacó que en la primera avanzada se atendieron a 50 jóvenes de la misión Chamba Juvenil, con la certificación y acreditación de los oficios de pesca artesanal y acuicultura, principal sector productivo de la zona, como Puerto Lacustre, entre los estados Zulia y Mérida. Saludos a los compañeros, a los chamberos que se acaban de certificar como pescadores artesanales, allí protegiendo el ambiente y el INCES impulsando esta formación para la pesca artesanal. Como tercera información, apertura en curso de redacción y ortografía al personal militar y civil del Círculo Militar Huelvan Caras en San Juan de los Morros, Estado Uruguárico, en el marco de avanzar los lazos institucionales y de seguir con nuestra excelente labor de capacitar y educar a nuestros hombres y mujeres en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El pasado 13 de octubre se apersonaron a las instalaciones del Círculo Militar Huelvan Caras de la ciudad de San Juan de los Morros, Estado Uruguárico, con la finalidad de dar inicio al curso de ortografía y redacción del personal militar y civil de esta prestigiosa institución. Ahora sí, entramos de lleno en materia que nos compete el día de hoy. Forma parte de esa participación que tuvo el presidente del INCES, Wickelman Ángel Paredes, en una conferencia digital llamada ENLINE 2021, donde participaron importantes panelistas de la talla internacional, como antes mencionaba. Y que, bueno, para que nos hable un poco más sobre esta conferencia, de qué fue y de qué va, mejor dicho, esta conferencia, porque todavía continúan realizándose, mejor dejemos que sea la propia gerente general de la Fundación Telefónica, señora Ana María Mancera, que nos explique. Que escucharemos, entonces, el audio de la entrevista realizada en días pasados. Y, bueno, los dejo con esta entrevista. Bienvenida a Somos INCES Radio, señora Ana María Mancera, gerente general de la Fundación Telefónica Movistar. Bienvenida, señora Ana María. Y en esta oportunidad nos encontramos realizando lo que es la conferencia ENLINE 2021. Cuéntenos, tenemos entendido que inició el día martes. ¿De qué va esta cuarta edición? ¿Y cuál es el tema central que estamos tratando en esta nueva edición? Hola, buenos días, Luis. Muchísimas gracias por esta nueva invitación a Fundación Telefónica Movistar, pues, a participar en tu espacio de radio y contarles sobre la conferencia mundial en educación, tecnología e innovación, denominada ENLINETED, que lo que busca es promover un gran debate sobre la educación en la era digital. Por cuarto año consecutivo, como comentaste, Fundación Telefónica y E-University y el South Summit se unen para traer esta nueva edición, cuarta edición de ENLINETED, en un novedoso formato mixto que denominan híbrido, que quiere decir que este año el evento va en los espacios ya de Fundación Telefónica en Madrid, España, de forma presencial, conjuntamente con unos eventos en formato digital o virtual, es decir, a distancia. Y lo que buscamos es, con esta conferencia, que se reflexione sobre la reducción de las brechas educativas, que, bueno, que no podemos negar que estos años de pandemia, estos dos años de pandemia, pues, sean acentuados. Fíjate que ENLINETED, desde su creación en el 2018, lo que ha buscado es tratar sobre temas de referente y tratar el tema de educación digital, pero, a partir del año pasado, la pandemia inevitablemente mostró que lo digital y a distancia, pues, era extremadamente necesario porque estábamos todos resguardados y, además, llegó para quedarse. Entonces, bueno, esta nueva edición inició el martes pasado, martes 19, miércoles 20 y hoy 21 de octubre. Son tres jornadas para recepcionar y compartir soluciones sobre, básicamente, tres grandes brechas que, como decía y les anticipé, ha desarrollado esta pandemia. Número uno, el reto de reducir la brecha en innovación para que los sistemas educativos se transformen, porque quedó claro que, como la manera como estábamos llevando la educación a niños y jóvenes, ya no puede ser sin contar, al menos, con algunas herramientas digitales y unas habilidades digitales para poderla continuar. Correcto. El segundo desafío es cómo vamos a resolver esta falta de competencias digitales en niños y jóvenes y en docentes también y en adultos, esta falta de competencias digitales, como decía, para justamente podernos relacionar ante estas nuevas necesidades sociales que necesitamos de algunos equipos tecnológicos, pero inclusive hasta para encontrarnos con familiares. Y en último y tercer lugar, lo que buscamos también con esta conferencia es ver cómo vamos a afrontar esta falta de competencias y cómo vamos a recuperar la conexión con los jóvenes y en el ámbito educativo, o sea, con los docentes y los niños, buscando promover siempre un cambio positivo. Incluso se mencionaba algo bien interesante, ¿no? Lo que es la inclusión y aprovechar las herramientas tecnológicas que está netamente relacionado con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la UNESCO. Entonces, es garantizar la educación en todos los niveles. De calidad, sí. Vamos a hacer una pausa en la radio y al regreso seguiremos escuchando la entrevista realizada a Ana María Maldicera, crente general de la Fundación Telefónica Movistar. Volvemos luego de hacer la pausa musical en la emisora y, bueno, continuemos escuchando el audio de la entrevista realizada a la señora Ana María Maldicera de la Fundación Telefónica. En esta edición, señora Ana María, ¿de cuántos participantes estamos hablando? Y también tenemos entendido que en ediciones anteriores, por supuesto, la edición, como usted bien mencionaba, fue digital, ahora es de manera híbrida esta participación. Tenemos entendido que en ediciones anteriores fueron 300 ponentes internacionales. En este caso del 2021, ¿de cuántos estamos hablando? ¿Y de qué va el perfil de cada uno de estos ponentes? Sí, es muy importante, de verdad, y gracias por la pregunta, Luis. Fíjate, desde su creación de esta conferencia en la ITEP en el 2018, ya hemos reunido más de 470 mil espectadores, tanto presenciales como a distancia, en 46 países, y hemos logrado reunir también a más de 300 ponentes internacionales de primer nivel en materia de educación digital, tecnología e innovación. Este año, específicamente, la cifra que estábamos registrados e inscritos hasta el lunes 18, llevábamos ya más de 16 mil inscritos en esta nueva edición 2021, de los cuales aproximadamente 9 mil, casi 10 mil, y esto era el lunes, eran registros nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que algunas personas, como me voy a poner yo como ejemplo, que he participado de las tres lecciones anteriores, yo siempre todos los años vuelvo a, lo que dice, activar mi registro. Entonces me cuentan como uno de los registros ya anteriormente. Pero nada más, al lunes 18 ya llevábamos 9 mil, más de 9 mil personas registradas como nuevas. Y para esta edición 2021, más de 16 mil, casi 17 mil. O sea, de manera que al día de hoy, que ya básicamente inició, tenemos ya dos días de Enlightest, vamos para el tercero, somos muchísimo más. Les prometo tener esa cifra, entonces hay cierre. Pero también algo muy importante, Luz, que quería hacerles saber a tus radios públicos, que es que estas conferencias de Enlightest, estas conferencias en educación digital, se mantienen en la plataforma, ahora les voy a contar cómo es la plataforma, se mantienen, ahí quedan, grabadas y alojadas, toda persona que esté revisada en la plataforma, puede acceder y ver cualquiera de las conferencias, los debates, los paneles o las salas de expertos, tanto del 2020 como de los años anteriores. De manera que si uno no logra, en vivo en el momento, a la hora, escuchar alguna de las ponencias, pues lo puede ver en diferente, solamente accediendo a la plataforma Enlightest.edu. ¿Cómo se desarrollan estas ponencias y cómo es la participación de cada uno de las personas que estén interesadas en acceder a alguna de las ponencias, incluso está por continente, lo que es la programación para América Latina, también para Europa? Así es. Tal cual, como dices, el programa completo de Enlightest 2021 está dividido como, bueno, hay una programación global que es la que se dirige desde Fundación Telefónica de España, con una cantidad de ponentes internacionales, en materia de lo que venimos hablando de innovación digital, y esa es la, como quien dice, la programación principal, pero adicional a eso, cada uno de los países de Hispanoamérica en los que se encuentra Fundación Telefónica, Movistar, tenemos una programación especial con especialistas y expertos desde cada uno de estos países. En el caso de Venezuela, les cuento que la programación se llevó a cabo el día de ayer, pero la pueden igualito escuchar el día de hoy, el día 20, y ahí logramos reunir a un grupo de especialistas y expertos en materia de estos temas que estamos trabajando en la ISEC, todos venezolanos, expertos en educación, emprendimiento e innovación, para que revisáramos con ellos temas de interés mundial que se están presentando en la programación global, pero adaptados al contexto local, en nuestro caso Venezuela. Fíjense que nosotros, nuestro capítulo Venezuela de enlaida, lo podrán ver justamente en la plataforma, bueno, bajo la programación de Latinoamérica, contamos con la presencia, la cual agradecemos igualito nuevamente de este ámbito, del viceministro de Comunidades Educativas en la reunión con el pueblo y también presidente del INSE, del Instituto Nacional de Educación y Capacitación Socialista del INSE, señor Wickham Ángel Pared, quien nos conversó sobre los retos, desde su punto de vista, que implica la formación de la fuerza laboral de los gobiernos venezolanos ante la nueva demanda de empleabilidad que implica este negocio digital, y, bueno, específicamente en Venezuela. Y tuvimos con él una entrevista muy, muy interesante. Adicional a ello, también la Agenda Venezuela abordó un cópico sobre las tácticas educativas bajo este modelo digital o híbrido de, bueno, cómo formarnos y educarnos desde casa, que obviamente estamos todavía por los temas de pandemia y cómo vamos ahora, porque ya se va a facilitar a llevar a cabo la educación desde la parte presencial y mantener alguna distancia. Y estos son los desafíos que presenta la educación venezolana frente a también cómo los jóvenes van a necesitar competencias digitales en lucir laborales y en presenciales en el futuro. Y a eso es lo que va este panel de expertos que después de tener la entrevista del señor Enrique Mangel, este panel lo denominamos Educación, Emprendimiento y Empleabilidad. La 3 es de la transformación digital y estuvo conformado por destacados especialistas venezolanos como el señor Mariano Herrera, que es un especial en educación, él es fundador y director de un centro de investigación y cultural educativo. También estuvo la señora Alexandra Ranzolín, que es decana de las Facultades de Ciencias de la Educación en la Universidad de Montealga, dando nuestra opinión con estos temas de cómo educar a los jóvenes a nivel de la educación superior de cara a la historia. Hoy, el señor Juan Dodo Burgo, que es un doctor y docente y investigador que también maneja todos estos temas digitales, tuvimos a Vicente Roja, que ella es cofundadora de un emprendimiento digital educativo que se llama Trix and Flags, que se desarrolla en escuelas y que se dan un premio en Europa, una innovación digital educativa. Y finalmente, un joven que se llama Juan José Pocaterra, este es un joven que es fundador también de un emprendimiento digital que se llama Vicua, y nos da su visión de cómo los jóvenes también deben formar y capacitar en estos temas desde el punto de vista de capacitaciones digital o de habilidades digitales de cara a los trabajos del futuro. Y en el futuro, Luis, de cara a los trabajos hoy día con estos temas de innovación digital. El futuro es hoy como dicen por allí y bueno, recordando las palabras del gran maestro Simón Rodríguez, inventar o errar y precisamente esta pandemia nos ha llevado a eso, a inventar cosas buenas y también adaptarnos y enfrentar esos retos que nos da la transformación digital que vivimos a raíz de la pandemia. Así es, porque esto nos hace recordar, Luis, aprovecho de comentarte que inclusive de los años anteriores a la pandemia, pues, del 2018 al 2019, ahí como también estábamos trabajando los temas de educación y adquirir competencias en los muchachos, fíjate que siempre se mencionan estos esfuerzos en educación, están conscientes que debemos motivar el uso de herramientas digitales para la educación, pero siempre sale el que no podemos olvidar que debemos aprender haciendo, debemos desaprender ciertas maneras de aprender y reaprender, y en eso entra lo que tú acabas de comentar sobre aprender también con el error, el error en ceño, entonces, con nuevas formas también de ver la educación, no necesariamente 100% desde el ámbito digital, fíjate que el presidente telefónica que fue el que hizo la apertura del evento de este año y de los años anteriores también nos da unas palabras, señor José María Álvarez Pagueti, siempre nos recuerda que las herramientas digitales y la digitalización llegó para quedarse y es muy importante sobre todo en la educación, pero que nunca podemos olvidar que somos humanos y que tenemos que siempre tener los valores, sobre todo valores a la hora de educar niños, jóvenes, adultos, no importa la categoría, sino siempre recordar que como humanos las tecnologías no nos van a suplantar, que siempre está el ser humano con sus valores primero. Correcto y justamente ahí es cuando intervienen los factores culturales, los factores educativos y precisamente porque cuando hablamos de cadera digital intervienen estos factores, estos valores precisamente como hemos estado mencionando el respeto, lo que es la seguridad entre otros, ¿por qué es tan importante tener en cuenta cuando hablamos de edadizar esos factores culturales de educación? Sí, fíjate que obviamente como conferencia mundial global hemos tenido ponentes expertos de cantidad de países y siempre sale también el hecho de que el mundo obviamente aunque sea globalizado y digitalizado por la pandemia lo apuntó mucho más siempre se debe respetar todo lo que es la cultura de cada uno de los países las herramientas digitales y toda esta revolución digital para llamarla de una manera no sustituye que cada país tenga bueno sus temas obviamente culturales la manera de cómo ven el mundo desde cada uno de estos países cómo son inclusive las formas de aprender en los diversos países entonces esto como comentaba estos factores culturales y educativos son muy muy importantes pero bueno desde algún punto de vista de nosotros en Fundación Telefónica siempre respetando a las personas y sus culturas en el sentido de que bueno lo digital o las herramientas digitales son un medio son un medio para lograr cosas pero somos nosotros los seres humanos lo que tenemos que ver con nuestra cultura y con nuestra formación para hacer un buen uso de estas herramientas digitales y de todo lo que tenga que ver con la conectividad y la digitalización y las que se vayan agregando recordamos recordamos a nuestros radioescuchas de Somos Inces Radio estamos conversando con la señora Ana María Mancera gerente general de la Fundación Telefónica en Venezuela señora Ana María ¿por qué es tan importante eso de el aprender haciendo en estas nuevas profesiones en materia de nuevas profesiones? sí bueno fíjate la educación nosotros con educación digital o con este tipo de eventos también para visibilizar la importancia de la educación digital para nada buscamos sustituir lo que tiene que ver con la educación formal como puede ser la educación escolar sea en primaria o secundaria la educación superior que es a nivel de universitarios universidades institutos tecnológicos etc pero nosotros no buscamos para nada cambiar eso en el sentido de que las maneras de educar ciertamente van evolucionando y reentendose y mejorando también pero no necesariamente quiere decir que porque ahora promovemos capacitarse en herramientas digitales como lo hacemos en Enlaces y en Fundación Telefónica que los jóvenes empiecen a adquirir estas habilidades para estas carreras del futuro como los trabajos digitales o las transformas digitales para nada buscamos existir nada de eso lo que tenemos es ir evolucionando con el mundo porque ciertamente estamos en lo que llaman la revolución digital pero esto es dentro de las palabras de los individuos a que el que podría pues vea lo que se habló en la conferencia en la apertura del night del martes las palabras de nuestro presidente que fue un conversatorio muy muy grato y muy fresco él decía más o menos así es que no buscamos sustituir que no haya abogado porque ciertamente hay nuevas carreras digitales sobre la mesa que han sido o que han nacido o que han creado con esta revolución digital es que necesitamos médicos digitales necesitamos abogados digitales necesitamos filósofos digitales es decir toda esta nueva forma de capacitarse formarse aprender lo que ha hecho es que hay nuevas formas pero para nada estamos eliminando formas que están comprobadas como puede ser la educación formal en la escuela y en los institutos universitarios en los institutos de educación superior lo que buscamos también es complementar y de repente la educación superior no es para todo el mundo pero es capacitante con cursos y formaciones como cuando la alianza y esto traigo la colación a colación perdón la alianza que mantenemos en la gente le ponía con el INTO que es capacitar a los jóvenes con cursos que se formen en habilidades digitales para la ampliabilidad para el trabajo futuro para su futuro laboral no busca para nada sustituir que estos muchachos están o no están en otro tipo de formaciones formal o informal lo que buscamos es complementar es ya más por eso es que no nos cansamos de decir que la pandemia aceleró la digitalización y entonces está más claro hoy que nunca que debemos seguirnos formando como en cualquier formato de educación emprendimiento pero ya sí lo que sabemos es que jóvenes niños docentes inclusive adultos deben adquirir habilidades digitales para todo lo que viene no solo en el futuro sino lo que ya está ahorita pasando que es que necesitamos y requerimos de conectarnos con las personas a través de los equipos tecnológicos y la pandemia lo dejó por sentado ya que es imposible vivir conmigo recordamos la plataforma de la fundación telefónica ¿verdad? señora Ana María conecta empleo conecta empleo que está activa allí esa plataforma para quienes estén interesados en acceder a estos cursos que da la fundación telefónica de manera gratuita ¿no? señora Ana María sí gracias justamente hablando de eso por la oportunidad de recordarle a tus oyentes que la fundación telefónica tiene varios programas que buscan llevar educación digital tenemos un programa que se llama Pro Futuro que está dirigido a niños y docentes porque es en las escuelas y para formar a los docentes pero también tenemos un programa que se llama conecta empleo que está dirigido a jóvenes e inclusive adultos y no tan jóvenes porque la verdad puede acceder cualquier persona que quiera buscar informarse en cursos sobre herramientas digitales programas digitales habilidades digitales son cursos gratuitos que pueden acceder a través del portal de la fundación telefónica Movistar Venezuela o inclusive el portal de fundación telefónica global pero con la nueva alianza que firmó el presidente de Telefónica de Fundación Telefónica señor José Luis Rodríguez Zarco con el presidente del INSEC señor Wichelman Ángeles hace poco tiempo atrás con esta alianza el INSEC cuenta ahora con la posibilidad de que todos los jóvenes del INSEC o de cualquiera de las otras organizaciones que tengan que estén trabajando con el INSEC o no puedan acceder gratuitamente a estos cursos en esta plataforma conecta empleo y de hecho los invitamos a que ingresen en el portal simplemente en cualquier buscador pueden poner conecta empleo y los lleva a la plataforma y bueno pueden justamente validar los cursos que estamos prácticamente ofreciendo desde ahí Sí competencias digitales como usted muy bien ha mencionado prepararnos y como se está preparando justamente el mundo para afrontar esta transformación esta revolución digital es justamente una de las ponencias que se dio en donde participó nuestro presidente del INSEC Educación Emprendimiento y Empleabilidad las 3 R las 3 E de la transformación digital en donde participó nuestro presidente Witterman como usted bien lo mencionaba ¿por qué ha sido tan importante preparar información productiva y con ello proporcionar esta herramienta a los jóvenes y con esta pregunta de Ramón 12 en el país si concretando bueno al tema que nos trajo el dicho aquí hoy esta conferencia de Enlaces esta cuarta edición de Enlaces es sin duda para todos y los invito a que la busquen y la escuchen es sin duda una oportunidad invaluable para intercambiar ideas y reimaginar la educación la educación en sus formas tradicionales para el trabajo y la educación en sus formas que queremos que tanto los jóvenes como niños docentes conozcan para que vean que para el trabajo en la era digital tenemos que contar aunque estén con capacidades digitales fáciles para poder justamente tener oportunidades en todo lo que tenga que ver con el ámbito laboral del futuro y de ya porque somos conscientes que ya como dijimos al principio lo digital para quedar agradecemos entonces su participación a la señora Ana María Mancera gerente funeral de la fundación telefónica Movistar en Venezuela agradecemos sus palabras hace un tiempo también también sabemos que apretadita la agenda muchas veces y que bueno estamos bien a recibir sus reflexiones y bueno queda entonces abierta la participación también en próximas oportunidades muchísimas muchísimas gracias luis por esta nueva invitación acompañarnos en el programa de hoy desde fundación telefónica Movistar muchísimas gracias ok muchísimas gracias luego de escuchar las reflexiones y palabras de la señora Ana María Mancera gerente general de la fundación telefónica Movistar dejemos entonces que sea nuestro presidente del INSEES Winkleman Ángel Paredes que dé ahora las reflexiones y la visión que se tiene desde Venezuela bueno bienvenido Winkleman es un placer para nosotros tenerte en esta edición de Enlighted 2021 ya lo hemos conversado antes pero bueno quería que nos contaras un poquito sobre cuál es tu perspectiva de el cambio o los requerimientos que tienen los jóvenes al salir de la educación con todo esto que ha sido el crecimiento exponencial de los datos qué cambios qué cosas cuál es tu propuesta desde el organismo que preside y ahora desde el viceministerio para que se cierre esa brecha que hay entre los jóvenes cuando se gradúan y los requerimientos que tiene el mercado o el sector productivo bueno en primer lugar agradecer la invitación a este importante evento mira del mundo de la educación como todos los sistemas como todos los procesos efectivamente se enfrenta a las brechas que representa la digitalización los jóvenes los estudiantes los niños las niñas incluso todos estamos entonces inmersos en este mundo la educación debe ser ajuste adaptaciones cambios y lo viene haciendo orientación al sistema de Naciones Unidas cada país también viene revisando como además los ritmos la tecnología va a un ritmo y la educación normalmente va a otro ritmo entonces ese hay un enorme desafío en el ajuste las velocidades que corresponden para poder adaptarnos a este proceso de la digitalización la vida toda está en este momento y viene haciendo además cada día a una velocidad mayor la aparición del fenómeno de los datos de la digitalización la vida se desenvuelve hoy en día fundamentalmente más en un campo digital que en un campo digamos a los cuales la educación viene se ha venido desempeñando desarrollando si es un cambio completo y nuestra vida ha migrado completamente al mundo digital sobre todo luego de esta pandemia ¿verdad? ¿y crees que debe haber un cambio curricular? ¿crees que debería haber una propuesta de cambio curricular o más bien piensas en complementaridad? mira nosotros pensamos al mundo de la educación ha respondido normalmente a contenido digamos las orientaciones que corresponden con la formación para el ser para el conocer para el convivir para el hacer pero es necesario incorporar el conjunto de competencias que permiten prepararnos para la vida las habilidades para la vida las habilidades para el trabajo y ahí está el tema cómo acercar cómo aproximar el mundo del trabajo al mundo de la educación cómo el mundo de la educación responde a las demandas a las necesidades a los desafíos que tiene el mundo del trabajo y obviamente dentro del mundo del trabajo el mundo de las competencias digitales las necesidades además de incorporar y valorar en su justa dimensión los perfiles de las ocupaciones productivas que se desempeñan en el mundo del trabajo en el campo productivo hay una creciente demanda en lo referido al campo digital y los jóvenes además tienen una especial atención por esta dimensión hay una incorporación de manera natural diría yo de las generaciones de ahora a el mundo de la tecnología lo digital es el mundo de la educación que debe seguir más bien esa incorporación natural que se da en las generaciones de hoy por tanto estamos diciendo las cosas en dos direcciones en primer lugar en primer lugar valorar la el desempeño la formación técnica la formación para el hacer esa cuarta dimensión que además del ser del conocer del convivir es propio de cualquier sistema educativo la formación de hacer que en nuestro caso en Venezuela venimos además trabajando desde el sistema de formación técnica profesional que el mundo todo lo viene abordando también en el diálogo con el sistema con los sistemas educativos hay que acercar aproximar dialogar estos dos mundos justamente para que cada vez más el sistema educativo sepa responder a esa demanda que se tiene en el campo productivo en el campo laboral donde además la juventud los sectores estudiantiles el sistema universitario por ejemplo demanda cada vez más mayores aportes de los sistemas entonces yo diría que además de aproximar estos dos sectores es necesario superar de alguna manera la subvaloración que aún existe subvaloración de las competencias técnicas de las competencias tecnológicas en detrimento quizás a lo mejor por una exagerada observancia de las titulaciones como bien decías tú debe ser complementario es decir hay un recorrido en las titulaciones en educación media en educación universitaria en cualquier parte del mundo pero dentro de ese recorrido de las titulaciones se hace estrictamente necesario incorporar estrategias educativas didácticas yo diría hasta lúdicas que familiarizan al educando con lo que se enfrenta en el campo real y agrego más en la medida de lo posible incorporar el enfoque de la formación dual quien se está preparando para transitar del campo educativo al mundo al mundo del trabajo debe tener un contacto permanente cotidiano no el marco teórico primero y el marco práctico después sino hacerlo alternándose de allí que iniciativas como la la que aporta por ejemplo fundación telefónica ¿no? como los estudiantes encuentran en los espacios de una empresa de este tamaño la familiarización con las competencias en materia digital en materia tecnológica claro porque sobre todo los jóvenes se han visto muy afectados en todo este tema del cambio digital ¿no? y están como ávidos de conocer nuevas tendencias de tener esa competencia digital mucho más desarrollada que además en los niños ya viene innato ¿no? este ¿cómo crees? o sea ¿cómo ha afectado esto a los jóvenes? ¿cómo desde el INCES estamos ayudando a la juventud venezolana para cerrar esta brecha para tener esa complementaridad? si nos podías contar un poquito que bueno ya hay experiencias muy valiosas en ese tema primero acompañando acompañándolos ¿no? los jóvenes se mueven con una lógica también colectiva con una lógica de grupo con una lógica con plataformas de organización y desde donde se expresa la demanda que tienen ¿no? han dicho recientemente necesitamos que el sistema educativo incorpore formaciones técnicas formaciones que nos permitan prepararnos para el trabajo y en ese acompañamiento el INSS viene entonces agregando por un lado los esfuerzos de valoración por otro lado los esfuerzos de articulación los actores no son solo los actores en el campo educativo sino el sector público el sector privado las empresas las áreas de innovación las áreas de emprendimiento se expresan en instancias donde el diálogo la interacción permite entonces de manera colectiva construir respuestas construir soluciones y acercar las aspiraciones el sistema aspiracional de la juventud con las necesidades y demandas que tiene el sector laboral y productivo me despido en esta edición número 184 en nombre del equipo de radio Miraflores conformado en la presidencia de la emisora el general de brigada Jorge Luis Márquez Monsar en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz en la coordinación general Sandra Jiménez en operaciones a Mogollón y en el control técnico nos acompañó el amigo Leumann en la producción general de Somos INSS Radio Jessica Lugo Winder Rivero y Loñina Tobar en la asistencia de producción el equipo de asesores comunicacionales del INSS en todo el país y quien tuvo el inmenso placer de acompañarles ante el micrófono Luis González certificado de locución 46.346 chau chau los dejo con la programación de Radio Miraflores la voz de la verdad